Bueno, esto es Kiana B.C. Un videito cortito también, un minuto, dos minutos. Vamos a ver la diferencia entre Anthony B, Shaggy y Sean Paul. Sean Paul que está considerado un gran intérprete de la música reggae jamaicana, aunque realmente ya no canta ni música reggae jamaicana. Lo que canta es pura electrónica y esas cosas así, pero sigue utilizando su mismo flow, su misma técnica. Sean Paul inicia como un proyecto en donde varios raperos modernos de danza, como le dicen en Jamaica, DJs entre tiendas. En Jamaica, el que pone el disco se llama Selecta, selector, y el que anima y prende el baile y anima a la gente se llama DJ, el que canta, el que rapea se llama DJ. ¿Ok? Y todos los que son cantantes de roots, los que son cantantes de pulsa, los que son danza, en general se le llama entatiana, que significa entretenedor. ¿Ok? Sean Paul comienza como un proyecto en donde varios DJs, raperos, imitan más que nada artistas viejos. Algunos imitando un poco a Shabarang, otros como Zebra imitando a Taiga, y Sean Paul obviamente imitando a Super Kiat y a Junior Kiat. ¿Si? Junior Kiat es ese que canta... Ta-da, me no take back, no shut up, listen Junior Kiat. Ese es Junior Kiat. Y entonces... Super Kiat, que vendría siendo su hermano mayor, que le canta... Yari Olbetaran. Yari Olbetaran. Yari Olbetaran. Yari Olbetaran. ¿Ok? Entonces esta técnica es la que utiliza Sean Paul. La diferencia porque Sean Paul se oye un poquito... un poquito no tan igual a los otros dos, es porque los otros dos utilizan una sola voz plana en la grabación. Y Sean Paul entonces utiliza doblajes unísonos, o sea, cantar dos y tres y cuatro veces la misma línea, y... utiliza un poquito de armonía que le hacen otras personas. Por eso Sean Paul se oye un poquito diferente, pero si escuchan los primeros temas de Sean Paul son exactamente igual. Entonces vamos a comparar a Sean Paul con Shaggy y Anthony B, que tienen más o menos la misma técnica, solamente que Anthony B se queda bien 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 nasal, y Shaggy hace nasal y baja nasal y baja. Vamos a compararlo con Sean Paul, que son tres personas que la gente conoce mucho. ¿Sí? No vamos a profundizar mucho en la letra. Vamos a ver... Aquí tengo un título, Like glue. Eh... En esta canción Sean Paul hace... But I don't really care what people say. I don't really want them to do. Then I'm not playing number two. Él utiliza esta técnica, es más o menos lo que él hace. ¿Qué es eso? Más o menos a poner la voz de esta manera, como si estuvieras aguantando el aire, como si te fueran a ahorcar, como si estuvieras así, sin respirar mucho. La pones un poquito nasal, pero no tanto, sino más o menos aquí. Entonces, esa es la técnica que utiliza Junior Cat, Super Cat, Sean Paul. Solo que Sean Paul la dobla varias veces en grabación, y por eso soy un poquito diferente. Feeling great now. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Sean Paul, Sammy goes to them. Sí. Eh... Competition for one, because we're nervous, between Sean Paul and Mr. Viegas. Esa es la técnica que utiliza Sean Paul. Just give me the light and pass the drop. Algo así, ¿no? Entonces, eh... Obviamente, como les decía, no es un concurso ni una clase para imitar la voz, sino la técnica que utiliza el artista en la interpretación. Eh... Obviamente, Sean Paul es más bajito, está un poquito así, más inclinado hacia abajo, y su caja torácica y su resonancia es diferente, la forma de su rostro es diferente. Así que si yo aplico su técnica exactamente tal cual él la usa, la voz no me va a salir exactamente igual. Si quisiera imitar la voz, tendría que hacer algunas modificaciones, porque nuestras fisionomías son diferentes, ¿sí? Pero ya saben más o menos cuál es la técnica que utiliza, ¿sí? Aguantar un poquito la respiración y hacer como si te estuvieran marcando. Entonces, Just give me the light and pass the drop. Es más o menos lo que él hace, ¿sí? Y entonces, comparándolo con Shaggy y con Anthony B, ellos cantando una misma canción de Sean Paul, si Anthony B hubiera dicho Just give me the light and pass the drop. La pone totalmente nasal. Just give me the light. 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 Ahí están las diferencias. Just give me the light and pass the drop. Just give me the light. Anthony B, que hubiera sido más o menos lo que hubiera hecho Shaggy, solamente que Shaggy de pronto hubiera jugado subiendo, bajando. Just give me the light. Just give me the light. Algo así más o menos, ¿sí? Técnica de Canturbano, Sean Paul, Shaggy, Anthony B. ¡Pam! 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 ¡Pam!